Durante los últimos 10 años, desde que regresó a su pueblo natal, Víctor ha trabajado como guarda forestal. Ha cumplido poco más de 60 años y es fuerte, ágil y sano, gracias a su vida al aire libre. Vivía en la casa paterna que heredó de su madre. La casa era robusta y de ladrillo. Víctor había ayudado a su madre a construirla él mismo junto a la vieja, que ya se había deteriorado con el tiempo. Contrató a un equipo y supervisó personalmente todo el proceso cuando estaba de baja laboral de larga duración. El sueldo de Víctor era bastante decente para aquellos tiempos y él era militar. Quería que su madre viviera más tiempo en una buena casa con comodidades, pero no pudo ser. Ni siquiera sobrevivió tres años en la nueva casa. Por eso, cuando Víctor dejó el servicio y se jubiló, se trasladó a vivir al pueblo. El único inconveniente era que no le quedaban parientes. Pasaba sus días de forma independiente. Víctor servía como contramaestre en uno de los barcos de la flota del norte. Su mujer le había abandonado hacía tiempo, porque no le gustaba esperar a su marido en la orilla del frío y duro mar durante seis meses seguidos. Ella procedía de la cálida región meridional y nunca llegó a amar la severa región ártica. Un día, incapaz de soportarlo por más tiempo, se marchó y se fue con sus padres, a Astrafropol, Cray. Ni siquiera dejó notas para Víctor cuando se marchó. El contramaestre se afligió cuando se enteró, pero luego se fue a otro viaje. No compartieron propiedades ni hijos, y Víctor se dedicó todo lo que le quedaba de vida a servir a su patria. Ya jubilado, se dio cuenta y sintió en lo más profundo de su piel que se sentía atraído por sus lugares natales. Siberia, la taiga. Decidió mudarse allí, a la misma casa que había construido para su madre, y que, al final, era para él. Durante sus años de servicio, nunca se volvió a casar y no tuvo hijos, al menos, legítimos. Si hubo otros, no supo nada de ellos. Víctor regresó a su pueblo natal, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Rápidamente puso en orden la casa de sus padres, y justo entonces, se le presentó una oportunidad de trabajo. El antiguo guarda forestal había fallecido, y le ofrecimos a Víctor ocupar su lugar. Empezó a trabajar con gran dirigencia, apoyado por su experiencia en el mar. Los aldeanos se acostumbraron rápidamente a su nuevo vecino, y le llamaron, simplemente, Vic. Su buena salud le permitía recorrer largas distancias en un día, y desde niño, fue adiestrado en cómo comportarse correctamente en la taiga. Tenía una excelente puntería, y, en general, temía a muy pocas cosas. Era una persona de principios. A pesar de su edad, Víctor cumplía fielmente sus deberes de protección del bosque. Los cazadores furtivos le temían. Atrapó a muchos con capturas ilegales, multó a algunos, e incluso metió a unos cuantos entre rejas. Se le necesitaba en ese pueblo. El único y más leal amigo del guardabosques llegó a ser un lobo llamado Sever, Norte. Un día, Víctor encontró en el bosque a un lobezno con una pata herida. Cuidó de él durante mucho tiempo, y le devolvió la salud. En los ojos del animal, vio nostalgia y una gratitud infinita. El viejo soldado se apiadó de él, y se lo quedó. Ahora todo volvía a servir a la taiga con Víctor. Oh, nunca tuve la oportunidad de ser padre en mi vida. Eso era lo que más lamentaba el anciano. Pero en su vejez, adquirió al amigo más fiable y leal, y en general, consideraba al lobo como una criatura afín, pariente en espíritu y sangre. Todos los días, Víctor inspeccionaba con sumo cuidado las plazas que le habían sido asignadas. Uno de esos días, el guardabosque se estaba realizando de nuevo sus rondas, llegando hasta el pantano más lejano. El lobo Sever, como siempre, corría delante de su dueño, olfateando algo por el camino. Al cabo de un rato, el lobo apareció de repente en un sendero del bosque. Estaba esperando a su dueño. Algo en sus inteligentes ojos amarillos indicaba urgencia. ¿Qué ocurre, amigo mío? ¿Ha vuelto a pasar algo? ¿Cazadores furtivos? El lobo se alejó, y luego regresó, aparentemente haciendo señas a su amigo para que fuera a algún sitio. El hombre asintió comprensivo, y le siguió. La bestia le condujo a un claro. Nick, a lo lejos, vio un todoterreno más allá del claro, con un pantano que empezaba detrás. Víctor se quitó el rifle del hombro, y se acercó con cautela al vehículo desconocido. Pero en lugar de daños a la gestión forestal, presenció unos hechos que le acompañarían durante mucho tiempo. Dos canallas sacaron a rastras del coche a una chica embarazada, que les suplicó que la perdonaran, y no la dejaran aquí. Suplicó de rodillas, esperando clemencia de sus verdugos. Juró que no sabía nada de dinero ni de Igor. También dijo que guardaría silencio, y no contaría nada a nadie si los dejaban marchar con vida. Pero el canalla la mandó callar. Víctor no pudo soportar más esta escena, y saltó con un rifle en la mano, poniéndose delante de la chica y protegiéndola con su cuerpo. Los tipos duros evaluaron a Víctor con la mirada, y le ofrecieron marcharse rápida y discretamente. Ellos también se ocuparían de sus asuntos, y se marcharían. Pero Víctor, un viejo veterano que había visto muchos trucos en su vida. No se dejaba intimidar fácilmente, sobre todo porque sabía que tenía un ayudante leal. Agitó la mano, y en ese mismo instante, Navitel, su lobo amaestrado, atacó a los bandidos por la espalda, tirándolos al suelo. Se entabló una batalla entre el lobo y los hombres. Y al final los bandidos fueron neutralizados. Atados y maniatados, los metieron en el maletero del caro todoterreno. Víctor condujo a los canallas hasta el pueblo, e informó del incidente al policía local. ¿Y qué hago contigo? Preguntó a la chica llorando. No me eches del todo, por favor, suplicó ella. Le contó al guardabosques la historia de su vida. Vivía en una residencia después de haber crecido en un orfanato. La niña no conocía a su madre. El cuco la abandonó en la maternidad. La pequeña Julia, como todos los niños del orfanato, soñaba con que su madre la encontraría algún día. Pero pasaban los años y su madre no aparecía por ninguna parte. Bueno, que así sea, pensó la niña. Viviré sin ella. Maduró pronto, y se dio cuenta de que la naturaleza no la había tratado mal con su aspecto hermoso y memorable, y su figura perfecta. Comprendió pronto lo que atraía a los hombres hacia ella, lo que les permitió amarla. Cometió un gran error. Pero ¿quién estaba ahí para decírselo o aconsejarla? Siempre tuvo muchos admiradores. Mientras estudiaba en la universidad, impresionaba a los hombres con su energía desenfrenada y su carácter alegre. Aprendió a reír cuando se le formaba un nudo en la garganta, y quería llorar, esforzándose por hacer que cada día fuera vibrante. En uno de los clubes nocturnos, se encontró en compañía de tipos duros en ropa deportiva. Tuvo un romance con uno de ellos, llamado Igor. La mimaba con dinero y satisfacía cualquier capricho de Yolanda. Ella sospechaba en qué andaba metido. Chantaje, crimen organizado y conflictos. Pero no le importaba demasiado. Sentía que su vida era un éxito. Empezaron a vivir juntos en el apartamento de él. Pero cuando ella se enteró de que estaba embarazada, él no reaccionó muy positivamente. No dijo nada, pero hace poco desapareció sin dejar una nota ni avisar de adónde iba. Resultó que había huido de sus amigos con una gran suma de dinero. Dijeron que era un fondo común. La amenazaron de muerte si no revelaba dónde estaban Igor y el dinero. A pesar de sus afirmaciones de ignorancia, no la creyeron y la trajeron a este pantano para matarla. Si no fuera por Víctor y su lobo, ella no estaría viva. Puedo ofrecerte una hija y mi casa. Aquí hay cinco habitaciones, pero yo solo vivo en una, así que habrá espacio suficiente para ti y la pequeña. Dijo Víctor. Unos meses más tarde, la pequeña Jaska vino al mundo. Yolanda se juró a sí misma que su hijo nunca tendría una infancia como la suya. Tendría una madre y un abuelo, incluso su propio lobo, y la vida más feliz. Cuando un joven camionero con problemas fue abordado por unos delincuentes, entró en pánico, temiendo por su vida. Intentaron intimidarle y extorsionarle. Cuando empezaron a acercarse a él, los lobos intervinieron. Lo que ocurrió a continuación conmocionó a todos. De niño, Bernardo fue acogido por la persona más inesperada del pueblo. Un cazador solitario en el bosque. El cazador Benjamin lo crió como si fuera suyo, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Lo mejor de su infancia fue crecer en lo profundo del bosque, rodeado de animales salvajes, pero sus favoritos siempre fueron los lobos. Desarrolló un fuerte vínculo con algunos cachorros de lobo cuando era pequeño. Para Bernardo, era una vida normal, y nunca se dio cuenta de que era diferente hasta que cumplió quince años. Benjamin estaba gravemente enfermo, y se da cuenta de que no sobrevivirá, así que envía a Bernardo a la ciudad. El chico, con el escaso dinero que le dio Benjamin, no sabía lo que iba a pasar, que la ciudad le abrumaría. Lejos de lo que había crecido, esta nueva experiencia era dura e implacable. Bernardo tiene que aprender rápidamente lo que ocurre en la ciudad, y su primera mala decisión es unirse a una banda. Se encuentra perdido y solo en la calle, tras lo cual hace amigos problemáticos que lo acogen bajo la apariencia de amistad. Desde entonces ha tenido un periodo que aún lamenta profundamente, cuando sentía que por fin se había sentado en la vida de la ciudad. La voz de Benjamin le rondaba por la cabeza, sabiendo que lo que hacía no era lo que su padre quería. Así que después de cuatro años locos, Bernardo empezó a hacerlo impensable. Dejó la banda. Esto ha sido infructuoso para muchos en el pasado, pero no muchos han crecido con lobos en el bosque como lo hizo Bernardo, así que de una forma nunca vista, encuentra la salida y se libera. Sin trabajo y sin apoyo, Bernardo pasó unos años saltando de un empleo a otro, hasta que finalmente entró en una empresa de camiones, lo que supuso un gran alivio. No solo le pagaban bien, sino que además tenía muchas prestaciones, un nuevo comienzo honrado y una vida estable por primera vez en su vida. Por supuesto, el trabajo también conlleva muchas dificultades, aunque para Bernardo no es demasiado difícil. El primer problema es el hielo en el invierno, que provoca un escalofrío en la espalda de la mayoría de la gente. Los camioneros reciben subsidios por conducir de forma peligrosa debido a lo resbaladizo de las carreteras. Durante esta estación, no son infrecuentes los accidentes de camión debido a las pésimas condiciones. A Bernardo se le dan muy bien las carreteras heladas y el mal tiempo, porque puede predecir bien el tiempo y conducir con seguridad. Otro problema, sin embargo, no es tan sencillo. Algunas bandas criminales se dedican al transporte de mercancías en la ciudad, lo que significa que a menudo extorsionan a los camioneros. Esto ocurre en un determinado tramo de carretera, antes de los caminos rurales, y si los conductores no pagan, no pueden pasar el control y pierden su comisión. Cuando Bernardo se encontró por primera vez con estos hombres, llevaba más de un mes en la carretera. Por suerte resultaron ser de la banda a la que él pertenecía. Gracias a ello, superó el nivel sin hacer ruido. Sin embargo, no tuvo tanta suerte en los meses siguientes. Entonces el rumbo de Bernardo cambia repentinamente, y es cuando las cosas empiezan a ponerse realmente complicadas. Da la casualidad de que en esta ruta también hay una banda de moteros que se lleva dinero. Dicen ser hermanos, y parece que lo son, ya que ambos tienen el mismo peinado, la misma ropa y un aspecto horrible. Al principio Bernardo se lo traga, y cuando llega al control, les da el dinero que le piden y sigue su camino. Para él el trabajo es mucho más problemático que luchar con esos matones una noche en concreto. Una tormenta de nieve obliga a los camioneros a hacer cola en un puesto de control, y todos esperan pacientemente porque no quieren causar problemas. Excepto el tipo que iba delante de Bernardo. Era un viejo al que Bernardo conocía bien. Trabajaba para la Dalton Sugar Company, y su camión siempre volvía lleno. A Bernardo le cae bien porque Benjamin no para de hablar de él. El único problema es que es un bocazas. No tiene miedo de decir lo que piensa, y Bernardo no sabe que sigue vivo. Cuando el hombre llegó al principio de la fila, no pudo evitar murmurar su desaprobación, dando dinero a los tipos, pero también quejándose de la larga fila en una noche tan concurrida. Al principio los delincuentes se limitaron a mirarle. Y cuando arrancó el camión para volver a conducir, los hombres se limitaron a sonreír. Bernardo sabía que algo iba a ocurrir. Y se oyó un ruido a lo lejos cuando el camión se alejó y cogió velocidad. En ese momento la parte trasera del coche estaba llena de agujeros, y el azúcar del coche empezó a derramarse sobre la carretera helada. El viejo salió corriendo del camión e intentó tapar los agujeros con las manos. La pandilla se rió de él por lo que le había costado a su empresa. Bernardo se puso colorado. No iba a pagar, y no iba a pagar a esa gente. Estaba esperando a que vinieran a por él. Puso el camión en marcha y pisó el acelerador. El camión hizo un ruido al principio, pero luego empezó a acelerar a través del puesto de control. Tras derribar la barricada, Bernardo se sintió libre, pero sabía que aún no había terminado. En su espejo retrovisor podía ver coches negros acelerando detrás de él, intentando golpear su camión mientras conducía. Sonaban voces, pero cada vez parecían no entender nada. Su huida era cada vez más peligrosa debido a las condiciones resbaladizas de la carretera helada, y antes de que Bernardo se diera cuenta, ya había sobrepasado el límite de velocidad. Si no paraba pronto, se metería en un buen lío. De repente, un coche negro le adelantó y se detuvo delante del camión. Bernardo no tuvo más remedio que girar el camión hacia los ventisqueros del bosque, con la esperanza de detenerlos. Por suerte, su camión se detuvo, pero él salió despedido del asiento del conductor, directamente hacia la nieve que había delante, sobre la manta. Aunque la nieve es blanda a esa velocidad, sigue pareciéndole un muro. Levantó lentamente su cuerpo y empezó a correr, sabiendo que estaba en peligro sin la protección del potente camión. Si los criminales le alcanzaban, se enfrentaba a un final peligroso. En efecto, antes de que se diera cuenta, pudo oír el crujido de la nieve y los gritos de los hombres a sus espaldas mientras Bernardo se adentraba en el bosque con un poderoso impulso. De alguna manera, alguien había estado allí antes que él, esperando su llegada. Inmediatamente Bernardo se ve envuelto en un tumultuoso cuerpo a cuerpo, mientras el hombre intenta unirse a otro matón para obtener alguna ventaja. Bernardo sabía que esa noche nunca llegaría a casa. Perdió el conocimiento tras recibir varios puñetazos, pero poco después le despertaron unos gritos. Miró a su alrededor sin comprender y vio delante de él señales que nunca habría imaginado. Porque el lobo feroz estaba luchando contra los delincuentes. Las tres bestias estaban ganando claramente, pero eso no presagiaba nada bueno para él. Solo estaban cambiando un enemigo por otro, y la primera reacción de Bernardo fue contener la respiración. Pero justo entonces vio algo que reconoció. Uno de los lobos tenía una marca blanca como un cachorro de lobo con el que había crecido. Solo entonces se dio cuenta de que eran lobos que se habían hecho amigos suyos hacía muchos años. Debían de haber reconocido su olor y acudido a rescatarlo, y habían hecho un buen trabajo. Pronto, todos los criminales huyeron de la escena. Estaba casi ileso. Los lobos ayudan a Bernardo a volver a su maletero para que pueda pedir ayuda por radio. Afirma que ha sufrido un desafortunado accidente de coche debido a las condiciones meteorológicas. Los delincuentes aún no han sido detenidos, pero hay lobos a su lado. Bernardo sabe que ahora tiene una buena oportunidad de ganar, de una vez por todas.